Buenos días, vamos a terminar con esta serie de los tres vídeos con la parte del cálculo del par y el empuje de la hélice. Por cierto, no sé qué pasa con YouTube porque hay una persona que se llama Pachi que me escribió y no consigo llegar a los comentarios para contestar. Intento contestarlos todos y este pincho pero no me sale, no sé por qué. Escribí otra vez si era algo importante porque solamente pudiera ir al principio. Bueno, os lo he puesto, me di bastantes vueltas, os lo he puesto lo más sencillo posible. Entonces hay solamente dos ecuaciones. La ecuación del par resistente, el par que ofrece la hélice al motor, el que el motor tiene que desarrollar y la ecuación del empuje. Vamos al primero. Esto va a ser breve y ya veréis que va a ser muy sencillo. El par resistente que tiene que desarrollar el motor y que produce la hélice es proporcional a una constante. Esa constante, si utilizáis programas de simulación como Cal, como Tocal, es el valor que metéis de cada hélice. Esa del diseño de la hélice depende del tipo de perfil, del material, de cómo esté bien diseñada. Es un valor característico de cada hélice, no es general. Luego es proporcional al paso. Como os decía, es proporcional cuadráticamente a la velocidad de giro y esto os va a dejar un poco con, pues si no lo sabíais, con cara de susto, como la primera vez que lo leí yo hace la tira, proporcional a la cuarta potencia del diámetro. ¿Qué conclusión sacamos de esta fórmula? Voy punto por punto. Primero, si duplico las revoluciones, tengo un par resistente que es cuatro veces mayor. Como asumimos que el motor desarrolla un par que es proporcional a la corriente, pues cuatro veces más corriente. Duplico las revoluciones, como mínimo, cuatro veces más corriente. Digo como mínimo, lo veremos más adelante. Si duplico el paso, dos veces más corriente, porque aquí la relación es directa. Si duplico el diámetro, queda dos elevado a la cuarta. Dos por dos, cuatro por dos, ocho por dos, dieciséis. Dieciséis veces más corriente. Con lo que ya sabéis cómo influyen todos esos factores. Ahora, viene un comentario de puro sentido común. La constante de la hélice. ¿La constante de la hélice cómo influye? Bueno, pues puedo tener todo perfectamente bien dimensionado para una hélice del paso adecuado, del diámetro adecuado y las revoluciones adecuadas, pero la diferencia entre una hélice de buena calidad y una de mala está en esta constante. Una bien diseñada y una mal diseñada. Entonces, esta constante puede tener... Revisad el vídeo que llamé rendimiento de las hélices T y veréis que una T, una hélice T de T-Motors y una hélice T-Hobby King, pues la diferencia de consumo del motor puede ser un 30% o un 40% de diferencia. Con lo que aquí tenéis la importancia de una hélice bien diseñada y de calidad. Con esto tenemos ya aclarado lo que es el par que ofrece la hélice al motor. No hay más que saber. Con esto ya tenéis suficiente. Pasamos ahora al empuje que produce la hélice. Esto ya me dio más guerra cuando lo preparé para el título nuestro, encontrar una formulación que fuera moderadamente asumible, que fuera fácil de entender. Entonces, vamos a esta que tiene mucha letra rara, pero vais a ver que al final es una cosina muy sencilla. ¿Empuje que produce la hélice? Bueno, aparece por ahí un pi-cuartos, cosa de las matemáticas que no tiene mayor historia. Multiplicado por el diámetro al cuadrado. ¿Vale? Pues por el diámetro al cuadrado. Multiplicado por la densidad del aire. ¿Vale? Otro factor que analizaremos después. Y luego nos aparecen dos elementos. Gamma y delta. Gamma. Gamma es la velocidad del aire entrante en la hélice. La velocidad del flujo de aire sería lo que llamábamos vientos relativos. La velocidad del flujo de aire que entra, si este es el disco imaginario que tienes en la hélice, pues la velocidad del aire entrante, que es cero cuando el equipo está, el avión, vamos a poner un avión, cuando el avión está quieto, la gamma valdría cero. Cuando está en movimiento, esa gamma aumenta. ¿Esto qué nos quiere decir? Hombre, pues que evidentemente, el empuje estático, si pongo la hélice estática y el aire está parado, me sale más bajo que el empuje dinámico, que es cuando el hélice está moviendo y aquí meto este factor gamma. Sencillamente eso. Una hélice, cuando la meto en el banco de ensayos, me da un empuje para un avión de dos kilos. Bueno, pues cuando luego el avión está volando a cierta velocidad y el aire ya entra acelerado, entra con esta velocidad, pues tengo más empuje. Vale. Cosa sencilla. Es como si estoy atornillando sobre una tuerca, la tuerca la tengo quieta, que es el aire. Tardo más en entrar que si la tuerca gira. Vale. Que es cuando el aire está en movimiento. No hay más historia. Y luego, este delta de gamma es el incremento de la velocidad del aire que provoca la hélice. El aire entra a la velocidad que sea, pongamos por caso 10 metros por segundo, y sale a 70 o 80 o a 100 metros por segundo. Bueno, pues esa diferencia es esta delta de gamma, que aparece aquí y aquí. Diréis, y todo este... todo este paquete de datos que tengo aquí, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender esto? Bueno, de la velocidad a la que desplace la hélice. ¿Y de qué va a depender este incremento de velocidad? Pues va a depender del paso, del perfil que tenga la hélice, del diseño, con lo que nos podemos quedar con que todos estos componentes que quedan aquí en medio están relacionados, todo lo que está metido ahora en esta llave está directamente relacionado con el paso y el diseño de la hélice para simplificar. ¿Qué factores nos quedan ahora fuera del diseño de la hélice y del paso que aparece por ahí implícitamente metido para entender cuándo empujo más y cuándo empujo menos? Hombre, el diámetro está cuadrado. Si multiplico el diámetro por dos, el empuje se lanza a cuatro. Con lo que ya sé que para aumentar empuje, el parámetro que más me va a incluir va a ser el diámetro de la hélice. El resto, bueno, queda diluido, el paso queda diluido aquí dentro. Y luego, aquí hay una cosa muy curiosa que es la densidad del aire multiplicando. La densidad del aire varía en función de la temperatura. De hecho, cuando te sacas una licencia para volar en cualquier avionurgo, pues tienes densidad de altitud y un montón de conceptos que estudiar relativos a esto. ¿Qué conclusión se saca cuando aparece aquí la densidad del aire multiplicando? Pues, curiosamente, y en contra de lo que podría parecer lógico, un día de mucho calor que el aire está poco denso, este valor es más bajo. La hélice empuja menos. Un día de invierno frío con el aire muy denso, la hélice empuja más. ¿Dónde es este factor crítico? Pues imaginaos en un multirotor con muchísima carga que tiene que operar en condiciones de alta temperatura y aire muy caliente. No podéis pretender que lleve la misma carga de ninguna de las maneras porque la variación que sufre la densidad del aire es acusada. De hecho, el último día que, ahora que si no puedo subirme al avión nunca, el último día que volamos tuvimos un fenómeno curioso que es una inversión térmica. Estábamos, a nivel del suelo, pues del orden de 14 grados y a 1500 pies estábamos a 29. Y el avioncillo cafetera donde volo yo, aquí con este aire caliente no había forma de remontar y tirar del, hacerlo subir más. Notas que el motor rinde menos. Entonces, esto trasladado a un equipo multirotor, veréis que algunos fabricantes comerciales cuando te dan el tiempo de vuelo y la carga máxima, los que son un poco serios, también te especifican unas condiciones de temperatura del aire. ¿Por qué te dan la temperatura del aire? Pues sencillamente porque aire frío es un buen asunto, aire caliente es malo. Con esto ya lo tenéis todo. Ahora os preparé para un motor T una hoja de cálculo en Excel y vamos a ver todo esto sobre un caso práctico. Aquí tenéis la tabla de características del motor que usé para el ejemplo. No escogí un motor T porque tenga una afición especial aunque me gustan bastante, sino porque eran los únicos que me suministraban todo el paquete de datos. Entonces, además como tengo unos U7 V2 pero de 480 y otros de 490, pues bueno, era un motor conocido con lo que todavía mejor. Entonces lo que tenéis aquí es la hoja que suministra el fabricante donde tenéis la hélice empleada una 18 por 6 la tensión 24 voltios y luego tenemos el porcentaje de gas que está metido el 50%, 55, 60, 65 que lo podemos traducir en tensión al 50% en vez de 24 tenemos 12 voltios y así lo podemos ir razonando para el resto de porcentajes luego tenemos la corriente la potencia consumida el empuje en gramos las revoluciones la velocidad a la que gira la hélice salto aquí deliberadamente el par en newton metro es de los pocos fabricantes que te da el par y una manera de dar el rendimiento que es como me gusta más que son gramos de empuje por vatio consumido esto ya es una manera más inteligente de darlo que dar el rendimiento de forma genérica esto es más útil porque al final estás trabajando con lo que empuja en función de la energía que tú consumes bueno pues ahora me voy a la hoja de excel bueno lo único que hice es reproducir los datos aquí dentro tensión corriente empuje rendimiento par empezamos por ver una cuestión puramente numérica estas son las revoluciones la velocidad de giro medida por el fabricante bueno sabéis que el motor es de 280 kv esto que pone rpm teórica es la velocidad a la que tendría que girar si se cumpliese que cuando alimento a 12 voltios tengo 280 revoluciones por voltio luego este valor es el producto de 280 por 12 bueno lo podéis ver ahí arriba en la fórmula que es el producto de las kv por la v ¿qué es lo primero que se ve? pues que no coincide esta velocidad os lo decía en otro de los vídeos con la velocidad real del motor el ¿por qué no coincide? no quiero alargar mucho el vídeo tendríamos que entrar en cuestiones relativas al flujo magnético a la corriente que circula por los devanados que crea un campo opuesto que se llama recién inducido no sé hay un montón de gaitas quedaros con la historia de que las kv te dan las revoluciones las teóricas estas que tenéis aquí son las que a las que gira cuando no hay hélice cuando hay hélice ¿qué os decía el otro día? pues que supusierais para hacer una estimación que cuando estáis cerca del punto donde va a trabajar el motor pues que entre un 70 y un 80 y pico por ciento de las teóricas ¿qué tengo aquí? pues las teóricas multiplicadas por 0,8 el 80% bueno pues si cogemos por ejemplo por aquí para ver si la estimación que os daba no está mal pues veis que tengo 4.538 reales y con mi estimación esta entre el 70 y el 80 y el 80 82 83% pues me sale casi clavao ¿qué cogeis? ¿70 o 80? hombre cuando el motor es medianamente grande y bueno pues os vais más cerca del 80 y cuando el motor es pequeñín pues os vais más cerca del 70 y con eso ya sabéis a qué velocidad va a girar sin necesidad de tacómetro ni nada ya sabéis así más o menos cómo va a girar bueno esto respecto de la velocidad de giro ahora para analizar los datos lo mejor es utilizar una gráfica entonces os generé una serie de gráficas vamos a ir en primer lugar a esta a esta que tenéis aquí casi que no voy a mover la pantalla porque tengo la sensación de que lo vais a ver bien bueno aquí tengo velocidad de giro y aquí tengo corriente la gráfica está pintada uniendo los valores que me dio el fabricante que los tenéis puestos ahí 3,5 4,6 7,3 y luego esta línea de puntitos verdes que sigue hacia arriba es una línea de tendencia por si no sois de ciencia si no estudias cifra parte de matemáticas esa línea con la nueva versión de Excel puedes hacerla de varias maneras es una extrapolación de estos datos yo con los datos que tengo hasta 20 amperios creo una línea que es hacia donde seguiría yendo la corriente para estimar cómo va a evolucionar eso por encima del valor que me dio el fabricante eso se puede hacer con un ajuste de mínimos cuadrados con una polinómica con una potencial bueno yo escogí de las opciones que tenía Excel en este caso creo que es una polinómica de orden 1 no sé no recuerdo cuál escogí bueno la que mejor se ajustaba a la curva para tener para ver la tendencia de la corriente entonces en todas las curvas que voy a comentar a continuación los puntitos verdes son previsiones hechas a partir de los puntos anteriores vale para que no os perdáis lo real acaba en el último punto rojo y lo siguiente es una previsión que hago para ver hacia donde evolucionaría empezamos a hacer el análisis yo os decía que si duplicabais la velocidad de giro como el par era cuadrático la corriente se tendría que multiplicar por 4 bueno vamos a hacerlo aproximadamente aquí estamos a 3000 y algo duplicar la velocidad de giro sería estar a 6000 y algo pues a 6000 y algo estaría en mi línea de tendencia en este punto en torno a 25 amperios 3,5 por 4 no son 25 es muchísimo más o sea que no solamente es que sea cierto que el par es cuadrático sino que ya veis como de brutal es el incremento de corriente con la velocidad eso es para que reflexionéis con lo que se hace cuando se le añade una celda más cuando añado una celda más pongo un poco más de tensión lo tenéis aquí imaginaos estoy en 12 voltios pues cuando añado una celda más me voy a 16 cuando me voy a 16 la velocidad de giro pasó de 3000 a 4000 pero es que la corriente pasó de 3 a 7 con algo en este caso y estoy en la zona donde el motor está dándome muy buen rendimiento entonces primera conclusión la curva corriente velocidad de giro es una curva donde la corriente crece de una manera brutal en cuanto la velocidad de giro aumenta y no solo es que crezca multiplicada por 4 cuando le duplico la velocidad sino que crece mucho más que multiplicada por 4 diréis pero bueno como es posible que crezca mucho más que multiplicada por 4 bueno pues la explicación la tenéis aquí nos vamos ahora a la curva corriente rendimiento que es lo que ocurre para que la corriente todavía crezca más que lo que le demanda el par pues ocurre que el rendimiento del motor no es constante y cuando me voy a corrientes más altas el rendimiento cae entonces que dos fenómenos se me combinan si subo la velocidad de giro tengo un incremento cuadrático de la corriente pero a la vez que tengo un incremento cuadrático de la corriente como el motor no mantiene constante su rendimiento y su rendimiento cae la corriente todavía se dispara más y fijaos el rendimiento desde qué punto a qué punto cae cuando estoy con la corriente mínima que eran como 3 amperios y pico aquí abajo tenéis ahora amperios y aquí arriba tenéis empuje rendimiento pues tengo un rendimiento de 11 11 gramos de empuje por cada vatio pero es que cuando estoy a 20 y pico amperios tengo la mitad casi tengo 6 gramos de empuje por vatio eso es lo que hace que la corriente se dispare todavía más daos cuenta la que se puede liar simplemente con escoger mal las cosas con escogiendo mal las cosas con esta línea de tendencia os podríais venir a puntos aquí hacia la derecha porque esto no penséis que hay un disparate hacia la derecha que corté en 30 aquí estoy en 20 en 20 algo amperios aquí estoy en 25 aquí estoy en 30 en 30 ya estoy moviéndome en 5 y pico gramos por por vatio cuando el rendimiento máximo que lo tengo en un punto de muy poquito empuje que no es utilizable es 11,67 o sea que esto es lo que me refuerza que la corriente se dispare una barbaridad cuando voy incrementando la velocidad de giro aquí tenemos la relación empuje corriente bueno la relación empuje corriente es más o menos no voy a decir lineal tiene también un un crecimiento bueno polinómico un poco un poco más empinado y veis que el empuje crece bastante con la corriente algo más que lineal entonces si estoy consumiendo más corriente pero estoy generando bastante más empuje aquí estaba con un empuje de un kilo y aquí estoy con un empuje de tres kilos trescientos pero fijaros que para pasar de un kilo a tres kilos trescientos la corriente pasó de tres con cinco a veinte con cinco amperios aquí es donde está la clave del diseño correcto de irte a un punto donde tengas un buen rendimiento el empuje adecuado para la aplicación en la que estás y una corriente comedida para que el motor además trabaje como pone el fabricante a una temperatura baja bueno más cosas esta es bastante evidente es la velocidad de giro en función de la tensión es una relación prácticamente lineal ya os digo que no se cumple lo de las KV pero ya veis que si se cumple que es creciente de forma lineal que esto es una cosa que todavía hay gente que tiene confundida que quiero que el motor gire más rápido más tensión que quiero que gire menos rápido menos tensión olvidaos del resto de historias vamos a decir que lo que la variable que yo controlo y que determina la velocidad de giro del motor es la tensión y la corriente es la que corresponda para el par que tenga que desarrollar en cada instante pero más tensión más velocidad menos tensión menos velocidad y si hago una línea de tendencia y extrapolo esto es una línea recta y ya por último aquí abajo tenéis una comparativa entre lo que sería la relación velocidad de giro tensión teórica multiplicando las KV y la real esta gráfica puede parecer un poco confusa porque la real está por encima pero tened en cuenta que las revoluciones están aquí abajo entonces por ejemplo para que veáis la idea si entro voy a entrar en un sitio donde se vea bien si entro a 20 voltios a 20 voltios estoy girando realmente a 5000 vueltas si voy a la teórica a 20 voltios tengo que prolongar hasta cortar a la naranja estoy a 5600 ¿para qué os pinte esta gráfica? para que veáis que después de haber ensayado muchísimas hélices y hecho un montón de experimentos lo que os decía de que la velocidad real de giro la podéis obtener multiplicando entre 0,7 y 0,80 y pico la teórica es cierto porque estas curvas son más o menos paralelas entonces la diferencia entre esto y esto es multiplicar por 0,7 o por 0,8 que siempre es útil es útil tener ese dato porque ese dato sale de simplemente hacer muchos ensayos en el banco entonces ya tienes una idea aproximada de a qué velocidad te va a girar otra cosa que se me pasó y que no puedo dejar sin decir aquí casi se me olvida la corriente crece a lo bestia por el par cuadrático agravado por la caída de rendimiento del motor y una cosa muy muy importante con la que termino ojo que todas las fórmulas que vimos de la hélice son fórmulas puramente teóricas pero la hélice tiene un rendimiento también es decir hay unas revoluciones óptimas para el funcionamiento de la hélice acordaros acordaros del del problema de los vórtices que se formaban en la punta de la hélice entonces no puedo considerar que el empuje de la hélice que es el que determina el rendimiento en gramos por vatio vaya a ser constante en todo su rango de revoluciones va a haber unas revoluciones donde el empuje va a ser óptimo y otras donde va a bajar porque baja el rendimiento de hecho si sigo subiendo y subiendo y subiendo la velocidad de la hélice llega a un punto donde primero estructuralmente la hélice no lo va a aguantar y en segundo el efecto de vórtice en las puntas va a ser tan grande que voy a perder incluso empuje y por tanto perder rendimiento esos vatios van a ir cayendo más todavía porque en esta caída que tenéis aquí también influye el rendimiento de la hélice os pongo un ejemplo y finalizo ya si miráis el vídeo del Maverick el drone este sudafricano que no volaba ese traía hélices APC si entráis en la página de APC veréis que APC te da un calculador o una fórmula donde le metes el diámetro en pulgadas de la hélice y él te dice las máximas revoluciones a las que la hélice puede funcionar en este caso es por una cuestión estructural a más revoluciones la hélice se vuelve flexible y entonces ya se hace lo que en inglés llaman flatter que empieza a ir vibrando bailoteando así como loca y ya no funciona pero todas las hélices tienen un régimen de revoluciones donde hay un punto óptimo ¿qué fue lo que hizo el fabricante en este caso? el fabricante no es tonto diseña sus propias hélices para sus motores entonces ya las calcula de manera que el rendimiento a la velocidad de giro a la que lo vas a utilizar sea un rendimiento bueno pero a pesar de todo ya veis que variación tenéis ahí y como se comporta el rendimiento en gramos de empuje por vatio espero que haya quedado claro no encontré otra forma de explicarlo así sencillo y relativamente breve mejor que esta ya me pondréis los comentarios que queráis a ver si os puedo contestar gracias 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 Gracias.